Más cosas. Las zonas de estacionamiento limitado que no sean de color azul son ilegales. Es lo que denuncia Automovilistas Europeos Asociados, basándose en el reglamento de circulación. Aseguran que 24 capitales de provincias españolas llevan a cabo esa ilegalidad al pintar sus zonas de verde, de naranja u otros colores que con afán dicen es meramente recaudatorio. Cada ayuntamiento pinta los estacionamientos de pago como quiere. Pero ¿es esto legal? La Asociación de Automovilistas Europeos dice que no. Que solo vale el color azul. Es ilegal cualquier delimitación del estacionamiento que sea de color verde o de color naranja o incluso del color del arco iris. La asociación asegura que las multas puestas por no poner ticket o pasarse de la hora son nulas. No me pueden sancionar por no colocar el ticket en el estacionamiento de una plaza de color verde o naranja si realmente no tiene amparo en la ley. Aseguran que en el reglamento general de circulación publicado en el BOE solo se recoge el color azul para marcar los lugares con estacionamiento limitado. Los ayuntamientos no tendrían competencias para inventarse otros colores. Pueden establecer el tiempo de estacionamiento máximo. Incluso pueden establecer la tasa fiscal que hay que pagar por ese estacionamiento. Pero lo que no pueden hacer es innovar. Madrid, Valencia, Barcelona, al menos en 24 capitales de provincia de toda España se estaría incumpliendo esta normativa con calles de pago multicolor más caras que la azul. Diez minutos y nos toca pagar un euro diez. Un exceso. Tenía que estar unificado todas las ciudades españolas para que no hubiese ningún tipo de error. Que no tendríamos por qué estar pagando por estar estacionada y pagamos por circular. Los automovilistas europeos dicen que la zona verde solo sirve para recaudar.